hola hola cómo están mi gente hermosa cómo están les saludo una vez más aquí estoy presente con un vídeo más de princess house en esta ocasión les quiero compartir los especiales que tiene ahorita princess house y voy a empezar con las ofertas tempraneras espero en dios que se encuentren muy bien todos llenos de salud de bendición bueno empiezo con la oferta tempranera en este periodo 7 princess house puso la caja sorpresa como pueden ver aquí aquí dice compra sorpresa sólo 11 dólares es una oferta tempranera que se termina en una semana ya pasaron hoy terminan las dos semanas y ya quedan solamente una semana y como oferta tempranera también puso este sartén de 12 pulgadas es de tres cuartos de la línea jerky food solution por sólo 119 es una oferta tempranera que también termina en una semana tenemos aquí también la cazuela de vida sana este es de 5 capas trae la válvula así como pueden ver y lo hermoso de esta cazuela como pueden ver apreciar desde aquí uno puede divisar su comida ya cuando esté hirviendo entonces este es de 16 cuartos por sólo 299 queda una semana más para que se acabe esta oferta de la cazuela bueno por cada compra de 40 dólares de los especiales que tiene princess house califican para la caja sorpresa que es este supongamos que alguien compra este hermoso picador de frutas y de verduras los que ya los que ya lo tienen pues ya lo conocen está muy hermoso porque también trae este peinecito para limpiarlo una vez que se termine de usar este está en 69.95 que es este si por ejemplo compran ese califican para una caja sorpresa compran 100 dólares califican para dos cajas y así sucesivamente bueno les quiero hablar un poco de los paquetes que tengo disponible o más bien que ustedes pueden agarrar quieren hacer una buena compra aquí yo armé unos y voy a empezar con el paquete de 350 recuerden que tiene que ser una venta o una compra calificada para que adquieran los productos de anfitriona y los créditos porque así nada más si compran menos de 350 de los especiales no califican para los créditos ni para los productos de anfitriona tiene que ser una compra calificada de 350 por ejemplo en este caso puse la olla con el picador así compran de los especiales de los clientes aquí está la olla y el picador entonces qué pasa allí el cliente califica para que se lleve esta hermosa cazuela que es este de 4 cuartos por 34.95 más taxi envío pero también va incluido aquí este jaboncito que se me olvidó ponerlo para que pueda mantener la olla limpio bueno se llevan la cazuela más aparte se llevan 8 vasos de color menta este yo nada más lo puse de ejemplo 8 vasos así de este modelito hermoso pero de color menta y también se llevan con su crédito esta hermosa plancha doble que por cierto ya lo van a descontinuar así que aprovechen agarrar su plancha doble porque después ya no va a estar en existencia entonces así este paquete que les acabo de enseñar su precio regular viene saliendo de 1145 pero ustedes no van a pagar esa cantidad el precio especial les viene saliendo 594 ya con taxi envío incluido y si por ejemplo ustedes lo quieren lo pueden apartar por sólo 149 y pueden dar 55.60 55 dólares con 60 centavos de 8 pagos se están ahorrando mucho dinero y si por ejemplo no quieren la vaporera y quieren mejor la cazuela también se puede cambiar porque tienen el mismo precio ahorita el precio especial 2.99 y 2.99 es el precio especial ahorita bueno continuó con otro paquete aquí tengo la de 550 que viene incluido vamos a quitar esto aquí tengo estos hermoso juego de estas cazuelas hoyas de healthy cook solution este es de 12 cuartos de 8 cuartos de 5.5 cuartos y de 3 cuartos este es de 12 pulgadas pero la capacidad es de 3 cuartos como para hornear un pan o para cocinar algo pequeño bueno es de buen tamaño y lo mejor es que estas ollas son afinables de esta manera miren nada más que hermosura que belleza el precio especial está en 499 así si tienes cocina pequeña este se puede apilar así pero como les digo para que puedan calificar con los productos de anfitriona pues necesitan a completar por ejemplo este es un paquete de una compra de 550 entonces que puse aquí este juego de ollas más este picador y el jabón así compran de los especiales de los clientes que son estos entonces al comprar ya estos ustedes califican para esta hermosa cazuela que es este de 4 cuartos para los 8 vasos también de color menta son modelos nada más como les digo van a ser 8 más esta hermosa olla de 6 cuartos de vida sana que es de 5 capas también se lo van a poder llevar en este paquete más la plancha doble que ya les había enseñado también se lo llevan en este paquete y cuánto van a pagar oh se me olvidaba se lleva también ya sea una cuchara o una espátula y este cucharón entonces todo esto así se lo van a llevar por 898 si lo quieren apartar con el 25% pueden dar un depósito de 225 y pueden dar 8 pagos de 84 dólares este paquete está valorado en 1606 todo así como ustedes pueden ver el fuego de ollas las cucharas los vasos todo esto lo que ven 1606 el precio regular y el precio especial por esta temporada por este especial del periodo 7 898 ya incluido todo taxi envío pero se tiene que ordenar desde la compañía para que les llegue a su casa solo solamente así para no pagar extra envío ahora este es el paquete de 550 la compra de 550 ahora va a la compra de 750 que pasa allí en la compra de 750 de estos especiales entonces yo puse el fuego de ollas más la vaporera si no quieren la vaporera se puede cambiar con la cazuela como les digo porque ahorita tienen el mismo valor de precio especial entonces es la compra que están haciendo y con los créditos y productos de anfitriona se llevan igualito los 8 vasos esta olla de vida sana de 6 cuartos la de 4 cuartos el picador que es este menos el polvo el polvo ya no va allí pero si tampoco la que esta cuchara pero si va a los vasos la olla la cazuela el picador y la plancha doble eléctrica voy a quitar el sartén ahí porque tampoco va allí en ese paquete que les voy a explicar ahorita la plancha doble eléctrica que es esta la que les enseñe primero era de estufa que va en la estufa esta es eléctrica que se conecta aquí esta en su cable y también se llevan esta hermosa licuadora como de anfitriona artículo de anfitriona y esta tetera eléctrica se lo pueden llevar todo esto por mil cuatrocientos así como hoy en mil cuatrocientos pueden dar un depósito de trescientos cincuenta y el resto queda y pueden pagar de ciento treinta y uno punto veinticinco de ocho pagos aquí se están ahorrando el sesenta por ciento porque este artículo que les acabo de enseñar y al último así tal cual esta valorado en tres mil ciento sesenta pero ustedes no van a pagar tres mil ciento sesenta sólo van a pagar mil cuatrocientos más de sesenta por ciento de descuento la licuadora la tetera la plancha eléctrica doble el juego de ollas los vasos este la esta de vida sana de seis cuartos de cuatro cuartos el picador y uno de estos dos ya sea la vaporera o la cazuela por sólo mil cuatrocientos como pueden ver mi gente está muy buena la oferta en este periodo siete aprovéchalo comparte este video con tu amiga con tu tía con tu cuñada con todas las personas que tú amas que tú quieres y si este video tú lo estás viendo en México también te comento que en México ya está Princess House así que me puedes contactar para que tú puedas inscribirte a la compañía y tú puedas comprar directamente tus cosas a la compañía que necesitas hacer sólo inscribirte por cuánto por sólo mil quinientos pesos es la inscripción para que te den el equipo básico ahora si tú quieres el kit ya más como se dice que te den más productos pues la inscripción es un poquito más pero pues con mil quinientos tú puedes empezar tu negocio o puedes simplemente comprar directo a la compañía si me ves en México verdad pero igual si tienes familiares aquí comparte este video y pues muchas gracias por compartirlo igual por apoyarme de esta manera yo lo único que deseo es que Dios te bendiga por este apoyo que tú me brindas también y pues las cosas buenas se hacen en este mundo por lo único que nos vamos a llevar el día que nos vayamos a este mundo este es mi trabajo este es mi negocio y yo lo comparto con cada uno de ustedes gracias mil gracias que Dios te bendiga y nos vemos en otro video y nos vemos en el próximo video